El Consejo de Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de dos proyectos piloto de transporte sensible a la demanda en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara que entran en funcionamiento hoy. El que podamos atender a nuestras personas mayores porque se pueden desplazar y no están aisladas y encima poder hacerlo con el componente extra de luchar contra las desigualdades que sufren los vecinos y vecinas de nuestros pueblos. Yo creo que esta es una de las maneras en las que no solamente combatimos la despoblación como tal, sino que estamos diciendo que hay un modelo distinto, exitoso a seguir, que es el de Castilla-La Mancha, a la hora de garantizar que los servicios públicos mejoran la vida de las personas todos los días. Los de Sierra Norte de Guadalajara son el tercer y cuarto proyecto piloto de transporte sensible a la demanda en la región, después de que se hayan puesto en marcha con éxito los de Cuenca y el campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real. El primer proyecto piloto se inició en el año 2022 en la serranía de la Alta Alcarria de Cuenca, el segundo en el campo de Montiel y de la misma manera se va a poner en marcha un tercer proyecto con dos zonas en la zona de Sierra Norte de Guadalajara, llegando por tanto ya a una tercera provincia en la comunidad autónoma. Finalmente, el barrio del Polígono será la ubicación donde se instale la futura estación de AVE que conectará Toledo con Madrid y Lisboa. Así lo ha dado a conocer hoy la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, en un encuentro con la alcaldesa de Toledo en la capital regional. Os puedo decir que esa estación de AVE está garantizada para que la ubiquemos aquí en este barrio, en el polígono. Según la encargada de transporte, el Gobierno de España ha encargado ya el estudio para esta segunda estación, tras reconocer que la estación de Santa Bárbara no puede asumir el aumento de tráficos ordinarios. Un proyecto al que se ha referido con anterioridad la alcaldesa para decir que cuando se conoció el plan inicial, el ayuntamiento presentó las alegaciones pertinentes porque el trazado, comparada en la estación actual de Renfe, rompía la panorámica de la ciudad. Por eso ha agradecido al Gobierno de España su receptividad a la hora de acoger el planteamiento municipal de crear una segunda estación con un trazado que no afecte a barrios como La Legua, Azucaica o Valparaíso. El juzgado de instrucción número 3 de Toledo ha dictado un auto, con fecha del pasado 22 de mayo, por el que se acuerda levantar el secreto de sumario que pesaba sobre el caso de los restos de los dos menores hallados en el ecoparque de la capital regional. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que añaden que el levantamiento del secreto de sumario permite a las partes personadas tener acceso al procedimiento siendo la causa de carácter reservado para el resto. Desde el Alto Tribunal Castillano-Manchego recuerdan que en este momento están personadas en el procedimiento las familias de los dos menores y añaden que la instrucción sigue abierta todavía, por lo que se sigue investigando. El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla-La Mancha ha confiado este miércoles en que todos los dirigentes de Vox, que se presentan a las elecciones en la comunidad autónoma, reaccionen a las palabras del líder nacional de este partido. Recordemos que Santiago Abascal ha defendido el apoyo de su formación a los trasvases, avisando de que quien se oponga a esta política de agua no tienen cabida en Vox. Se trata de si para ser de Vox hay que asumir que Castilla-La Mancha no pueda crecer y se tenga que fastidiar y poder beneficiar a otros territorios. Es un problema de justicia con nosotros. Y hoy la Ley de Protección y Apoyo, garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, cumple cinco años. De ello también ha hablado el candidato García Page. Una ley que viene derivada del primero del proceso de escucha. Llevo años y años, amigos, yendo a los sitios, escuchando a la gente. Cuando veo a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, lejos de sentir rechazo, al contrario, me voy. Me voy a ellos. Esa pregunta de qué pasará con mi hijo o mi hija cuando yo no esté, aquí tiene respuesta legal. Es decir, es un derecho que inmediatamente, con urgencia, un juez puede obligar a la Administración. No como en otros sitios. Ya veremos, hay lista de espera. No, no. Aquí no hay más remedio. Sobre su hoja de ruta, si continúa como presidente... Pero tengo un manual que no le aparto y ese le leo, le releo. Es un manual que aprendimos hace ocho años. Cómo hacer lo contrario de Cospedal. Hay quienes hacen otros manuales. Yo no he necesitado más manual que el de saber que en cada cosa tengo que hacer lo contrario que Cospedal. En el fondo y en la forma. Estas declaraciones han tenido lugar en Alobera, una de las paradas del candidato en esta campaña electoral. El candidato del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido en Almancha a todos los castellanomanchegos que se sumen y participen de un cambio de la mano de su partido. Y yo vengo a pedirle a todos los castellanomanchegos que se sumen a este momento histórico. Yo quiero que los castellanomanchegos puedan presumir dentro de unos años de que estuvieron ahí, de que apostaron por el cambio, de que participaron en primera persona en ese momento histórico, de que su voto contribuyó a que esta región evolucionara, avanzara, progresara, se sumara a ese crecimiento de otros territorios. Toca cambio. Toca cambio en Castilla-La Mancha. Toca cambio y por eso entre todos lo vamos a conseguir. Y hoy en Villamalea el candidato Núñez se ha comprometido a aprobar, si es presidente, una ley de simplificación de medidas burocráticas y administrativas. En el primer periodo de sesiones, siendo yo presidente de Castilla-La Mancha, pondremos en marcha una ley de simplificación de medidas burocráticas y administrativas. Yo les comprometo hoy mi palabra de que esto sucederá en el primer periodo de sesiones, en el primer periodo de reunión del Parlamento de Castilla-La Mancha, porque el gobierno que yo voy a presidir impulsará dicha ley de reducción de medidas administrativas, reducción de medidas burocráticas. Y ayer el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, visitaba la localidad toledana de Santa Olalla, haciendo un alto en su camino hacia Extremadura, en el que ha compartido un rato de charla con los vecinos. La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Picasso, ha propuesto destinar un 7,5% del Producto Interior Bruto a sanidad y una cuarta parte a atención primaria. Desde Albacete, la candidata ha asegurado que trabajará en la prevención y que las decisiones en sanidad no serán políticas, sino que serán fruto del diálogo y consenso con los profesionales sanitarios. Serán los médicos los que participen, ha declarado. La líder de la formación naranja ya dijo tras el debate electoral del pasado lunes que su formación apuesta por una sanidad más humanizada, centrada en los pacientes, entendiendo que el único proyecto que habla de futuro, reseñó, es el de Ciudadanos. Respecto a futuros pactos, Picasso ha señalado que solo negociarán con partidos que estén dispuestos a luchar decididamente contra la corrupción política. El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, se ha comprometido a incorporar la salud mental a través de la inclusión de psicólogos de cabecera en los centros de salud de la región, aumentando también el personal de profesionales de salud mental en urgencias y ambulancias para prevenir y evitar que haya suicidios en la comunidad autónoma. El candidato de Vox a la presidencia de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha elevado como principales propuestas en materia educativa, si llega a gobernar la región, implantar políticas para acabar con el absentismo, impulsar un plan de becas para premiar el mérito y el esfuerzo de los alumnos, o una formación profesional mejorada, sin olvidar la educación para personas con capacidades diferentes, potenciando los centros de educación especial. Se ha publicado hoy en el Diario Oficial una instrucción específica para permitir a los ganaderos de ecológico que puedan utilizar piensos convencionales y pastos convencionales no certificados como ecológico de manera excepcional por la situación de sequía. En el Diario Oficial una instrucción específica para permitir a los ganaderos de ecológico, que cada vez son más en Castilla-La Mancha, que puedan utilizar piensos convencionales y pastos convencionales no certificados como ecológico de manera excepcional por la situación de sequía que estamos viviendo. Todo esto lo hacemos siempre con el sector, nos anticipamos a las situaciones de dificultad y hoy el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado esa instrucción a la que hago referencia. El consejero ha recordado que se está trabajando para preservar estas razas. Trabajamos con ellos para preservar esas razas, para mejorarlas genéticamente. En el Manchego hemos hecho un esfuerzo titánico entre todos, sector y administración en las últimas décadas, para que hoy la raza sea más productiva y podamos seguir disfrutando del mejor queso del mundo, el Manchego, que factura ya más de 200 millones de euros en la exportación. Si no hubiéramos hecho un trabajo de mejora genética con el sector, no podríamos tener un queso Manchego conquistando el mundo como tenemos actualmente en Castilla-La Mancha, en un momento dulce en el que Castilla-La Mancha está presente en todos y cada uno de los rincones del mundo con nuestro mejor producto, con nuestro producto más representativo. Declaraciones del consejero en la celebración del Congreso Anual de ICARE, que se está llevando a cabo en el Palacio de Congresos de Toledo. Los temas que centran el evento son, entre otros, los que giran en torno a la mejora genética de la resiliencia para poder adaptar los sistemas de cría a los efectos del cambio climático. En el marco de una operación denominada SAGUARA, la Guardia Civil y la Policía Local de Madrid ha procedido a la detención de tres personas y a la investigación de otras tres pertenecientes a una organización criminal dedicada a la sustracción de vehículos para su posterior manipulación, despiece y exportación a través de los puertos marítimos al continente africano. El 15 de mayo los agentes procedieron a la entrada y registro en varios domicilios de las localidades de Toledo y Madrid, destinados al almacenamiento de las motocicletas sustraídas y a la detención de los implicados. En la operación se ha intervenido material que utilizaban para borrar los números de bastidor y herramientas para el despiece y para la clonación de llaves y maquillado de bastidores, además de inhibición de frecuencia y documentación de vehículos en blanco, han informado ambos cuerpos en sendos comunicados. Igualmente se han recuperado 18 motocicletas y un turismo que habían sido sustraídos. Se estima que la organización habría obtenido por el robo de los vehículos un beneficio de cerca de 500.000 euros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!